a saludar. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy buenas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo está, Benjamín? Un gusto compartir de nuevo con vos. Muchas gracias, Matías. Un saludo. Buenos días para nosotros, buenas noches para vos. Le contaba a nuestra audiencia que Matías está en Australia con una amplia diferencia horaria. Matías, ¿puedes comentarnos un poco qué es lo que estás haciendo en Australia y puntualmente cómo se está trabajando con la energía solar? Sí, mira, me presento y les cuento un poquito. Yo soy Matías Testa, licenciado en Administración. Y bueno, hace un poco más de dos meses empecé lo que sería una aventura aquí por Australia mediante una visa llamada Work and Holiday, que es una visa que me permite, me da derecho para trabajar aquí en Australia. Y hace poco más de dos semanas empecé a trabajar en lo que sería una solar farm, una granja solar, que básicamente son miles de paneles acumulados en una zona específica en la cual la incidencia del sol es muy potente, hay una eficiencia bárbara. Y estoy trabajando como panelista o instalador de paneles, por así decirlo. ¿Por qué decidiste irte a Australia? ¿Por qué decidí irme a Australia? Una pregunta muy personal. La verdad que venía buscando algo distinto. Me gusta mucho el intercambio cultural, quería practicar mucho el inglés también. También la verdad que quería salir un poco de la rutina, quería encontrarme en otros ambientes, encontrar otros desafíos personales. Y me parecía también la edad perfecta para afrontar un desafío de esta clase, ¿no? Matías, le contamos a esta audiencia que vos sos licenciado en Administración, como muy bien lo marcabas vos recién. Pero también tuviste experiencia acá trabajando en empresas de triple impacto, precisamente una empresa que se dedica al reciclaje como CIRCLO. Pero, ¿cómo se está trabajando allá en Australia en relación al cuidado del medio ambiente? La verdad que acá en Australia es impresionante la conciencia que se tiene por las empresas B, por la empresa de triple impacto. Acá son muy populares, muy comunes las granjas solares. También es muy popular la producción de energía renovable o limpia, como quieran decir. Acá por la ruta, por tirar un ejemplo, es muy común ver los molinos de viento o paneles solares en los techos de las casas. Y yo creo que apunta más a eso, ¿no? Como a la energía limpia o renovable. Y ni hablar del reciclado, de la basura, acá es muy común, se lo da por sentado, por así decirlo. Hay mayor conciencia ambiental, me parece. Queríamos consultarte... Lo que no tengo. Conciencia ambiental, te decía que hay mucho más, me parece, allá. Y consultarte cómo es un día en una granja solar. Contale a los vecinos. Y mira, justo ahora estamos en la producción de lo que es la granja solar. O sea, todavía no está en funcionamiento. Como te comentaba, yo estoy en la parte de instalación de paneles. O sea, aproximadamente, para que se den una idea de lo grande que es, tiene 10 kilómetros cuadrados, que son de puros paneles solares, y aproximadamente trabajan día a día 400 personas. Y un día común en la granja solar es que vamos, instalamos paneles, tenemos un pequeño boletín que al mediodía y después se sigue trabajando. Básicamente serán unas 10 horas aproximadamente de trabajo. Que básicamente es toda una vida entre la gente que hace lo que sería el cableado, lo que serían los paneles, coordinar con las maquinarias. La verdad es que es todo un tema. Y la verdad es que es muy emocionante ver cómo se trabaja en el primer mundo, más que nada en estas empresas que todavía no son tan vistas en Argentina o en Tucumán. Igual tengo entendido que hay granjas solares, no? Sería Salta y Cucuy y más en el sur. Pero bastante impresionante toda la conciencia que se le da y la importancia que se le da, la verdad. Desde tu perspectiva y tu tiempo en Australia, Matías, ¿cuáles crees que son vos, más que nada, las tendencias futuras que tienen que ver con energías renovables ahí en Australia? Y mira, como te comentaba, acá son muy populares las granjas solares y todo lo que es la energía renovable. Por dar un ejemplo, me puse a averiguar cuánto sería la producción de energía que se haría en la granja solar. Y para mi sorpresa es la capacidad que tiene eléctrica es para 155.000 hogares. O sea, en un momento que esté en funcionamiento, la planta solar va a poder brindar anualmente energía suficiente para 155.000 hogares durante 30 años. O sea, se realiza una gran inversión inicial que a lo largo del tiempo como que se va... ¿Cómo se dice? Como que se va supliendo, ¿no? El costo-beneficio se va achicando hasta que tenemos solo beneficio. Matías, ¿tienen alguna estrategia de almacenamiento de energía para los días, por ejemplo, nublados o de baja productividad? Mira, existen... Lo que es curioso, que normalmente no se lo sabe, es que las granjas solares, en cuanto a su funcionamiento, son muy parecidas a lo que sería un panel doméstico. La diferencia entre los paneles domésticos y los paneles de las granjas solares es el uso y los componentes son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, a nivel doméstico, ¿cómo se realiza? Uno tiene un panel solar en la casa y se almacena en lo que sería una batería o se lo distribuye en la red eléctrica, ¿no? En la granja solar es exactamente lo mismo. Se tienen miles de paneles, salvo que todo es en otra dimensión. Existen muchísimos paneles y ya en vez de una batería hay una subestación eléctrica que almacena toda esta energía y después se lo distribuye a la red eléctrica. Matías, con relación a lo que recién nos comentaba de estos datos precisamente que tienen que ver con los hogares donde se va a brindar la posibilidad de energía limpia, energía renovable. ¿Cómo se integra esto con la energía de red eléctrica? ¿Cómo se está trabajando allí? Mirá, tengo entendido que el funcionamiento básicamente es el panel capta la energía lumínica, la transforma en una energía eléctrica por medio de las células fotovoltaicas, bla, 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 bla. Se la suministra a la subestación eléctrica y la subestación eléctrica es como la encargada de subir el voltaje de esta energía captada de bajo voltaje propio de los paneles y al subir el voltaje ya es propia para suministrar a la red eléctrica y bueno, ya después hay como un tipo de acuerdo ya para ver cómo se beneficia el hogar. Hasta lo que yo tengo entendido, la finalidad de estas granjas solares es bajar el costo de lo que sería la energía para todos los australianos, digamos. Es como que el Estado por medio de empresas privadas realiza acuerdos en los cuales las empresas privadas ganan bueno, en este caso por los primeros cuatro años la empresa privada se lleva el 50% de la producción de energía y después, en los próximos 26 años el Estado se queda con esta energía eléctrica y normalmente la tendencia es realizar una inversión para los propios australianos. Qué interesante poder conocer esos datos y consultarte si en base a tu experiencia allá en Australia crees que se pueda llegar a hacer algo similar aquí en Argentina. Mira, pregunta complicada. Yo creo que sí, totalmente, totalmente lo que me gusta mucho de los australianos que la verdad que es digno de te imitar es que son muy responsables con lo que dicen y con lo que hacen genuinamente los australianos dicen hacemos esto y lo hacen y son muy formales y a mí me asombra la capacidad de realización y de orden. No existe acá la persona como que se quiera salte a paso no existe la persona que se crea más pícara que el resto la verdad que son muy transparentes por lo menos a lo que se da parecer y se da a entender y bueno, yo creo que en posible orden de este estilo es totalmente posible en Tucumán y en toda la Argentina. Matías, por último desde tu tiempo ahí en Australia ¿cómo crees que la gente percibe el cambio climático? Mira, esa también es una pregunta muy interesante porque acá hay como un mito o un rumor de que hay un agujero en la capa de ozono acá en Australia es muy gracioso porque yo, bueno, vengo de Tucumán obviamente y el calor es impresionante en Tucumán en el verano y acá en Australia es muy similar el verano es muy fuerte, muy potente temperatura de 40 a 45 grados y bueno, básicamente también por eso hacen las granjas solares aprovechan esta potencia del sol pero se percibe mucho el cambio climático y por eso creo genuinamente que son tan conscientes y realizan todas estas acciones para hacer algo al respecto, ¿no? Matías, desde Impacto Sostenible TV queremos agradecerte, felicitarte por lo que estás haciendo allá y decirte que estamos a disposición cuando quieras comunicar los avances que están teniendo energías limpias desde Australia Muchísimas gracias a vos, Benjamín y a vos, Agud Bueno, más que nada, agradecerles por dejarme llevar un poquito de todo lo que estoy experimentando y aprendiendo acá y espero que nos volvamos a encontrar y les pueda comentar un poco más cosas de valor más que nada para Tucumán Gracias por ver el video Gracias por ver el video